Radio Ranchito me gusta más ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Dices no hay quien me quiera No ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón está bonito Si no dardo me soberto Mejoré mucho ha sufrido Ahora tienes que querer ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo ¡Ándale, ve! ¡Déme la prueba! Cumplianitos, mi comadre No le pregunto cuántos Porque me voy a hacer ¡Mañaditas! ¡Sí, trae premio! ¡Trae premio! ¡Muchísimas felicidades! Además sí, explicarle a nuestros radioescuchas Que mi comadre está embarazada ¿Cuántos meses, comadre? Siete meses, ya la hicimos ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Musísimas felicidades! Nuestras todas son las mayanimas Que cantaba el Rey David Hoy por ser su cumpleaños Que las cantamos aquí Despierta, despierta, mirá que llame el cielo. Y Dios canta, la luna ya se metió. De una vez para la mañana, en este evento a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. De mi día en que te naciste, nacieron todas las flores. De la final de contigo, cantó a los mis señores. Así, de corazón mis echores de thenestorial. Hoy por sextaños, recado a los mis joyfuls. que nos siga sufriendo hasta el año 300. Yo quiero desearte que me cundas muchísimos años más porque sabes que fuiste mi primera hija y que a mí con toda el alma, al igual que tus hermanos. Felicidades y que cundas muchísimos años más porque a mí con toda el alma. Me contaron de Romeo y Julieta. Y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré.